Hemos crecido viendo sitcoms. ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Friends? ¿Two and Half Men? ¿Malcom el del medio? Bueno, claramente las anteriores son grandes series, pero ¿qué tal una sitcom protagonizada por una familia cualquiera? Sí, no se escucha muy diferente, pero eso es porque aún no es conocida la familia de Bragg. Cuando los chicos de la Turner dieron vía libre al desarrollo de Adult Swim en la Williams Street, decidieron enfocarse en la creación de aquello que toda cadena necesite para triunfar, una buena sitcom. Y claramente el show de Bragg llegó para convertirse en el programa más blanco e inocente del todo el bloque, con chistes ligeros, situaciones surreales y personajes entrañables. ¡Ah! Y anti-humor, mucho anti-humor. ¿Alguna vez viste el show de Bragg? Me encuentro en compañía de Manuel Seller, con quien vamos a recordarla y de paso a revisarla como parte del especial de 15 años de Aral Sim. Bienvenidos. Fue muy difícil encontrar clips con doblaje en buena calidad de la serie, así que disculpen la mala calidad de los mismos, los TQM. Oigan, ¿están peleando? No, tesoro, tu padre solo se está portando como un patán. Debería saberlo, te casaste con uno. Sí, eso hice y estoy comenzando a lamentarlo. ¿A dónde vas? ¡Es hora de alimentar mi estómago! Definida como una surreal comedia suburbana, el show de Bragg aterrizó en la madrugada del 2000 como parte de las cuatro series del estreno Total Swim, surgiendo como el único spin-off directo del Fantasma del Espacio. Esto porque, si bien Harvey Birnall Abogado y Aqua Dean Hunger Force surgieron dentro del Fantasma del Espacio, el concepto del mismo fue posterior a sus pequeñas apariciones en la serie. Pero el caso del show de Bragg es muy diferente, porque Bragg, el protagonista, llegó a tener decenas de apariciones en la serie. Y bueno, uno de los personajes principales era el protagonista en el Space Ghost. ¿No piensas que esto es muy curioso? Pero no hay que adelantarse aún, porque el show de Bragg es una serie que tuvo una trayectoria bastante larga antes de convertirse en lo que fue. Verán, Cartoon Network emprendió un par de proyectitos antes de concretar la sitcom de Bragg. Y es que antes del mismo, le dio al personaje dos programas completos, Cartoon Planet, que era un tipo de demoxyshow con Bragg comentando segmentos de caricaturas antiguas. Y el poderosísimo Bragg presenta el programa de Bragg protagonizado por Bragg, que además de tener el mejor título de la historia, era un programa de variedades bastante curioso que se estrenó apenas meses antes del lanzamiento del show de Bragg, el Dirtle Sim, porque esta versión apenas si tiene una similitud con el título, pero en lo demás nada que ver. Aparentemente Cartoon Network está bastante enamorado del buen Bragg. Lo quiero mucho, Teniente Dan. Podemos llegar a decir que Bragg se transformó en la mascota del canal. No por nada terminaron dándole tres series spin-off en menos de cinco años, e incluso protagonizó momentos más relevantes y curiosos, como la víspera del año del 99. Año que, además de ser la fecha del nacimiento de su servidor, fue el primero en ser recibido en la compañía de Bragg, quien repetiría el evento en el año de 2004 con el más grande crossover de la historia de Adult Swim. Pero de eso te hablamos más adelante. Pero bueno, dejando de lado tanto contexto histórico, el show de Bragg fue una de las series de estreno del bloque en el 2001, lo que como imaginarán significó una sola cosa, bajo presupuesto y animación reciclada. La Williams Street usó las celdas de animación originales de la serie El Fantasma del Espacio para dar forma a una extraña comedia surrealista y antihumorística, descrita por los críticos como una parodia hilarante extraña de una comedia situación suburbana. Y es que, en efecto, no es más que eso. Nos relata la vida familiar de Bragg, quien se comporta como una alegre adolescente de 15 años. Zorak, quien es el mejor amigo de Bragg, a la vez que es un psicópata maquiavélico, ¡Ah! Y tiene más de 40 años. ¿Qué? Siendo estos, a la vez, siendo estos dos acompañados también por mamá, quien es la típica madre de una sitcom. Excepto, claro, porque es un alienígena con delantal. Y papá, quien es un pequeño fracasado hombre que no ha trabajado desde 1984 y es un inútil. No, tesoro, tu padre solo se está portando como un patán. Debería saberlo, te casaste con uno. Sí, eso hice y estoy comenzando a lamentarlo. ¿A dónde vas? Es hora de alimentar mi estómago. Y bueno, si crees que los personajes son extraños, tienes toda la razón. Pero las situaciones en las que se desenvuelven son sinceramente surreales. La mayoría de las tramas son sinceramente absurdas. Pero los personajes las asimilan de forma seria y hacen ver a los espectadores que lo que sucede, en verdad, es algo de cuidado. Aunque historias como esa en la que se roban un pollo, bueno... ¡Papá, ya llegué! ¡Frag, me alegra que hayas llegado a casa a salvo! ¡Hay una banda de secuestradores de pollos sueltos! ¡Hola viejo! ¡Hola a ti, diablo verde! Pero no creas que son casas apartadas. Cada uno de los 28 episodios tiene tramas tan surrealistas como esa. Y es que el objetivo total de la serie fue parodiar a las clásicas sitcoms americanas en un formato incómodo. Y es que como lo cita Rotten Tomatoes, al igual que con la mayoría de los dibujos animados de The Rock Show se basa mucho en el humor interno, bromas visuales y pausas incómodas para hacer reír a la audiencia. Este es el humor postmoderno en su máxima expresión, pero no es para todos. Y es que es de lo más normal que termines sacándote de onda con algunas bromas o momentos, sobre todo cuando suena cabre la bocota. Y es que como dicen, en la sutileza está a la perfección. Los detalles chicos, referencias, chistes visuales ayudan mucho en cariñarse con la serie y con esos pequeños momentos. La serie es muy blanca, por lo que no incluye lenguaje fuerte. Y aunque tiene contadas situaciones sexuales, se enfoca mucho en la sátira y la parodia, entregando unos momentos inesperados, pero bastante geniales. ¿Qué podría arruinar un día como este? Hola, Artur. Su nombre no es Artur, mamá. Es Oracle. Ahora nos conocemos, vamos. La serie es bastante genial, y a pesar de haber tenido una corta duración y una difusión más bien inadvertida, es bastante difícil encontrar la imagen con doblaje, sus 28 episodios son todas muy disfrutables. Y en definitiva, se siente como una extensión del fantasma del espacio. Lo cual no es algo necesariamente malo. Es bonito que todo se note interconectado. Y bueno, si de conexiones hablamos, esta serie es el crossover más grande de la historia del bloque a fin de celebrar el año nuevo del 2003. Lo cual nos dejó un hermoso recuerdo a todos los fans del bloque por entonces, todo gracias a la magia de Gwen Brack. No es ni de cerca una serie mala o olvidable, es en verdad entrañable. Y personalmente, siempre disfrutaré de esos momentos geniales. Y de ese soundtrack, las sanciones de Zorak me dan vitalidad. Te voy a patear hasta no poder más, cabeza y trasero se te caerán. Y si no entiendes lo que dije, los odio a todos. Sin embargo, no podemos decir adiós para siempre. Aunque la serie terminó en el 2003, los personajes regresaron de forma épica para una nueva temporada de Cartoon Planet en el 2012. Por lo que puede que algún día tengamos de vuelta a la épica familia de Brack. Fuiste la mejor de la sitcom, gracias por tanto. Y con la bella canción de Zorak, que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo en Osoutro, esto ha sido todo por nuestra parte. Agradezco fuertemente al buen Seller por acompañarnos el día de hoy. Recuerden pasarse por su canal de YouTube. Muchas gracias por tu invitación, Julián. Ha sido todo un placer colaborar contigo. Nos veremos mañana, donde hablaremos de Pollo Robot como parte del especial de 15 años de RELSWIM. Y no olvides pasarte por los demás vídeos del especial. Yo soy Julián, cómense toses vegetales, acaricien a todos los perros que van por la calle y recuerden amigos, Zorak es triple campeón de Lavos Kids. Hasta pronto. Hasta la próxima, se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Abre la puerta, idiota. Es hora que te va a patear. Te da G更. Te da G更. Te da G更. Te da G更. Sí, te da G更. ¡Gracias!